Llueve, hoy en mi casa, llueve, hoy llueve dentro de mí, se va a inundar mi alma y no va a haber, rescátame, si tú puedes suelta las cuerdas que me atan a tu cabeza, porque me estoy volviendo loca, loca, loca y loca. Yo ya estuve alguna vez y ahora vuelvo a las andadas, aunque no que va, no sé caminar derecha y derecha, con la mano que te toco, con la mano que te escribo, con la mano que te digo adiós. Muchas son las veces que te he dicho que me duele la cabeza y no quiero estar en este lugar, lugares son bonitos cuando sabes que allí te ha pasado algo que no puedes olvidar. Y otra vez he vuelto a respirar el aroma de tu pelo y ahora ya no tengo miedo, porque otra vez me he puesto a calcular la distancia hasta tus piernas, aunque parece que nunca llego. Porque es verdad, me he vuelto a emocionar con un solo de guitarra y ahora ya no entiendo nada. Porque es verdad, me he vuelto a emocionar con un solo de guitarra y ahora ya no entiendo nada, no entiendo nada, de todo lo que pasa, no entiendo nada, nada de nada. Adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor, adiós mi amor. Adiós mi amor, adiós mi amor.